¿Qué es el Espacio Ciudadano? 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 Señora Juana, nos dice, nos expone esta situación de su pequeño hijo Ángel de Jesús Rosas que necesita una cirugía de corazón y de pulmones. ¿En México no es posible atender esta necesidad que tiene el pequeño Ángel? No, acá en México se determinó en el 2009 que Ángel necesitaba trasplante de corazón, pero como ya empezaba con un poquito de hipertensión pulmonar, no entraba en el programa de trasplante cardíaco. Se estuvo con medicamentos, se le hicieron varios cateterismos y finalmente en el 2011 se determinan que Ángel necesita trasplante de corazón y pulmones. Acá en México no se han realizado trasplantes de pulmones, nada más de corazón, pero por tener hipertensión pulmonar, Ángel ya no entra en el programa de trasplante cardíaco porque la cirugía sería un fracaso. ¿Qué edad tiene Ángel? Actualmente 11 años. 11 años, es un pequeñito también, casi casi de la edad de nuestra invitadita del día de hoy, Monserrat. Oiga, señora Juana, más de 190 mil dólares los que hay que reunir para poder trasladarlo a Boston. Sí, actualmente pues ya casi llegamos a 17 pesos el dólar. Esa es una cantidad que, bueno, pues si la comparamos y hacemos cuentas considerando lo que percibimos muchos de nosotros, pues a veces se nos hace una cantidad exorbitante, difícil de poder reunir. Sin embargo, creo que con el apoyo de la gente podríamos hacerlo. ¿Cómo se puede poner en contacto la ciudadanía con usted, señora Juana Castellanos? ¿Cómo poderle apoyar en ese tema? Bueno, pues me pueden llamar por teléfono. Mi número es 951-569-7648. Pueden apoyarme depositando en la cuenta en Banorte a nombre de Acércate a mi Corazón con el número de cuenta 08-92-36-24. También pueden checar las páginas del Facebook, Salvemos un Ángel. Ahí es la página de Ángel, la portada viene, su foto de perfil viene, la foto de Ángel con una salita. Entonces, para que no se confunda con la página, también en el Twitter es Salvemos un Ángel. Pueden checar para que tengan mayor información. No puede haber tiempo de espera en esta cirugía de corazón y pulmones que requiere el pequeño Ángel. No, no, porque nosotros fuimos hace dos años, bueno, en septiembre va a tener dos años que fue valorado en Estados Unidos, Ángel. Nos mandaron el presupuesto a inicios del 2014. Lo único que nos puede apoyar el hospital es respetar el presupuesto del año pasado, porque en este año ya se elevaron los costos. Qué barbaridad, señora Juana Castellanos. Por favor, repítanos, ¿a dónde podemos contactarnos con usted? Al 951-569-7648, en las páginas del Facebook, Salvemos un Ángel, en la del Twitter, Salvemos un Ángel. Y bueno, también si nos pueden apoyar en la cuenta de Manorte, a nombre de Acércate a mi corazón, con el número de cuenta 08-92-36-24-57. Pues muchísimas gracias, señora Juana Castellanos Ramírez, la hemos escuchado con mucha atención. Y por supuesto que también nos solidarizamos con usted, con esta causa que usted está teniendo en ese momento, causa muy justa, que es la atención médica hacia su hijo Ángel de Jesús Rosas Castellanos, de 11 años de edad, quien requiere urgentemente una cirugía de corazón y de pulmones. Entonces, este pequeñito debe de ser trasladado lo más pronto posible a Boston. Sin embargo, para cubrir este traslado y esta operación, la familia de Ángel requiere de la cantidad de más de 190 mil dólares. Como nos decía su mamá, la señora Juana, hay que considerar que el dólar ahorita está prácticamente a 17 pesos, pues en pesos mexicanos es una cantidad muy, muy importante. Pero si podemos apoyarlo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, por supuesto. Y bueno, regresamos al estudio con Catalina. Otro caso también, un caso en donde también se requiere atención médica urgente, pero también se requiere apoyo económico para Catalina Martínez. Y vuelvo a repetir, auditorio, es muy penoso encontrarnos con este tipo de situaciones, encontrarnos con el sufrimiento diario que le toca vivir a estas personas ubicadas en comunidades de extrema pobreza. San José de la Unión, pueblo ubicado en la jurisdicción de San Agustín Loxicha, es una de las poblaciones en donde se acrecenta y se enmarca con más intensidad esta necesidad económica que tienen sus habitantes. San José de la Unión es un pueblo que sobrevive gracias a la producción del café, pero que en estos últimos años ha bajado su costo y pues lógicamente tiende a afectar económicamente más a quienes se dedican a la producción de este grano. ¿Y por qué no han desayunado, Catalina Martínez, no han desayunado? No, no hemos desayunado porque salimos ahí, porque me preocupa venir aquí lo más pronto para que me ayuden. ¿Y no han desayunado porque no hay dinero? No tenemos nada, no tenemos nada para... y también las cosas están muy caras también. La única que almorzó mi niña es una tostada, nada más que traje desde mi pueblo. Bueno, pues es fácil comprar cosas, pero no alcanza. No alcanza, aquí hay tiendas, hay lugares donde venden productos, donde venden comida, pero si no hay dinero no se pueden comprar, Catalina. Eso es lo que pasa. Y estoy pensando de mi esposa también, me estoy preocupada por las dos cosas, por mi niña y por él. ¿Qué tal si va a llegar mañana, pasada mañana, va a decir que no tiene nada, pues a dónde voy a conseguir dinero para...? ¿Y no puedes trabajar, Catalina, porque tienes que darle atención personal a Miserra? Bueno, este, tengo mano, pues soy sana, puedo trabajar aunque... Pero no va a haber tiempo para que trabajes y para que cuides a Miserra. ¿Quién va a cuidar mi niña? ¿Y para que cuides a tu esposo todavía? No puedo trabajar, aunque necesito este dinero, pues, pero ¿cómo voy a trabajar? Y pues yo sí puedo trabajar también, aunque sea un poquito así, un trabajo fácil, lavar trastes, la limpieza, trapear y abarrer. Yo sí puedo hacer este, pero como no hay quien me ayude, ¿quién va a cuidar a mi niña? ¿Quién, si llega mi esposo, quién va a cuidar a él? Porque yo soy la única que estoy manteniendo a mi familia, pues... ¿Y Juana todavía tiene un compromiso, tiene un compromiso con sus hijitos, los gemelitos? María, María. María, perdón, con sus hijos, los gemelitos. Ella también tiene un niño y una niña que es gemela. Y se quedó con mi hija, que tiene 12 años, y tengo otro niño de 7 años. Se quedaron los cuatro en una casa, pero son puros niños. Niños cuidando a niños, Catalina. Una niña de 12 años cuidando a los tres niños de 5 años. Porque ella también está sufriendo su estómago, también dice, dijo el doctor que parece va a tener cáncer, porque así siente ella su síntoma, pues. Oye... Y si hasta se ve su cara, ¿no creen que... Sí, sí, la vemos, la vemos pálida, la vemos... Está enferma. Vemos mal a María Magdalena, no somos médicos, esto lo tendría que determinar un especialista, por supuesto. Pero María, ¿es necesario que tú también te sometas a un tratamiento, a una inspección médica para saber qué es lo que tienes? No puedes dejar que eso avance. Sí, necesito un apoyo. Ahora, como viene, está ahí vacía, no tiene ni 10 pesos, no tiene ella. Por este... Al municipio de mi pueblo, la verdad, ella nomás que nos apoyó ayer, le dije, ¿cómo voy a llegar con mi cita, la cita de mi niña y con mi esposo? El presidente de mi pueblo, él nomás me ayudó con el viaje, pues. Es este... Él nos vino a dejar al Manzanar, y así nomás llegamos. Prácticamente de... Sí, pero una vez nada más, porque qué tal si lo voy a molestar, todo este... Su cita de mi niña se va a molestar tampoco. Permíteme, Catalina, hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato, auditorio, esto es espacio ciudadano, y reitero esta súplica. Vamos a ayudar a Catalina, vamos a ayudar a Monserrat, son gente que realmente lo requiere. Y ojalá también algunas autoridades del gobierno del estado nos estén escuchando, estén poniendo atención a este tema, es necesario que los apoyemos. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Monserrat.